Música 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 God is real Música 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 Gloria a Jesús. Como dije en el ensayo, hay que pelear, hay que luchar. Algo se rompió en el espíritu. Se tenía que romper algo en el espíritu. Porque el hermano Daniel se para aquí, el hermano Marco, mi mamá Evelyn, la mamá Hilda, y Jerry, por favor, le voy a entregar un certificado de agradecimiento en el espíritu. Es invisible.